Mediante un comunicado que ha hecho circular por redes sociales, la Unión Sindical Obrera Uso denuncia fallas en el manejo administrativo de Ecopetrol que pondrían en riesgo el personal de salud que presta sus servicios a la compañía. David Gómez, directivo nacional del sindicato, así lo expresa. Causa gran preocupación estas denuncias porque pone en riesgo a los mismos trabajadores del área de salud, pueden terminar siendo discriminados, incluso como ya lo hemos visto en algunos casos agredidos por personas que no entienden la situación que se vive en este momento. Pero lo segundo que nos causa preocupación es la coincidencia de las denuncias que se hacen en este audio con las denuncias que hemos venido realizando en violación de materia laboral, en incumplimientos por parte de la administración de Ecopetrol, en diferentes escenarios, incluso con el presidente Ecopetrol. Asegura el dirigente sindical que los tapabocas que se entregan no son los certificados por los organismos de salud, falta de personal en todas las áreas y denuncia sobre carga laboral en ese personal. Que se pronuncie, que intervenga, porque la situación es crítica. Hace más de cinco años la nómina de salud en Ecopetrol está congelada. El último estudio de dimensionamiento de nómina que hizo Ecopetrol arrojó que se necesitaban alrededor de 90 personas en las diferentes áreas de salud, tanto personal médico como auxiliares, y pedimos que se haga una intervención urgente, se contrate el personal necesario, pero que además se le den todos los elementos de protección personal y elementos de bioseguridad a nuestro personal para poder cumplir a cabalidad su función, pero además para salvaguardar la salud y la vida de ellos y la de nuestros beneficiarios. Reclama el sindicato de la administración de Ecopetrol tomar las acciones correctivas a que haya lugar para garantizar las condiciones de bioseguridad al interior de los servicios de salud.